buenas tardes vamos a ver el siguiente ejercicio de la automatización del puente grúa vale vamos a ponerle para enviarlo a los cuadrantes automáticamente desde un desplegable pero el desplegable no necesita hacer valores de aquí por ejemplo poner aquí este o este no estos van a estar preconfigurados ya que son estos que tengo aquí en esta página el cuadrante 1 sería sería este vale entonces si queremos mandar el cuadrante 1 al centro tendríamos que medir de 0 a 50 la mitad es 25 pero como sabemos aquí hay que multiplicar por 3 la escala que hemos utilizado es 3 es decir 600 era 200 y 300 era 100 entonces al ser 25 habría que multiplicar 25 por 3 que son 75 vale y como el centro del eje y de 0 a 25 12 y 12 24 sería 12 habría que multiplicar 12 por 3 es decir 36 y así hacer todos los valores que correspondan para que aplique la proporción y la metamos directamente desde el combo es decir de aquí estos valores son los que hemos introducido vale tenemos que aplicar los valores ya calculados para que no haya que meterlos por parte del usuario bien una vez hecho eso ya fácilmente podemos comunicar conectar marcha ya saben que el cuadrante se nos va a ir a ponerlo en su sitio el puente grúa se va a auto colocar y y ahora por ejemplo si el 2 este y nosotros damos que el c2 y esta marcha claro que esta marcha porque si no esta marcha no hacemos nada empieza la velocidad lenta pasa rápida y va al c2 que no tiene que mover el desplazamiento de la grúa porque ya estaba vale lo hemos hecho desde este desde este desde este desplegable ven lenta y ahora se detiene ahí está ahora bien ahora bien vamos a venir aquí vamos a escribir en el buscador combo box video designer que es esto que están viendo aquí esto esto es un combo box vale o una lista desplegable en inglés eh bien y dice si nos venimos aquí a las preguntas frecuentes de Schneider de mi colega de Schneider dice se puede hacer un menú desplegable en un proyecto de Big Geo Designer y dice aquí la única manera de utilizar un menú desplegable con Bobox en inglés es mediante el uso de recetas pero no de forma aislada vale es decir según mis colegas de Schneider esto no se puede hacer pero claro en realidad no se puede hacer no se puede hacer porque no está el elemento configurado como tal pero eso no quiere decir que no se puede hacer vale vamos a ver aquí tenemos un combo box que vamos a ejecutar aquí vamos a minimizar aquí aquí he quitado el botón marcha porque realmente el pupitre no tiene por qué controlar el marcha vale vamos a levantar aquí el excava que está aquí y el runtime lo que podemos levantar también es el automata para que vean por aquí si quieren que al menos la velocidad lenta cambia y la velocidad rápida cambia así vale aquí lo pueden ver veía lenta veía rápida pero claro así nos vemos el combo con el torta lo voy a ponerlo así ahí no sé si voy viendo lo de aquí un poco ahí velocidad rápida y velocidad lenta vale miren dicen mis colegas de Schneider que no se puede hacer un combo box pero si le echa un poquito de imaginación aquí está vamos a ir al C3 así al C3 vale lo enviamos al C3 si le damos a este botón ahora dirá hay una orden en marcha espere que termine eh lo mismo ocurre aquí vale hay una orden en marcha espere que termine puente igual está totalmente sincronizado con el tema este va al C3 lenta vale y se para aunque mis colegas de Schneider digan que no se puede hacer un menú desplegable eh obviamente aquí podemos enviarlo al C8 por ejemplo vean que ya también hemos arreglado el botón enviar ya se pone rojo igual que el de marcha en ambos sitios en todos los pupitres va a ser exactamente lo mismo eh ven ahora va el C8 que se pone aquí colocándose más o menos donde está el texto del C8 más o menos tampoco he afinado yo tanto y aquí se ven los valores del sistema que va tomando a ver aquí va a los valores que tenemos en el C8 ahora está bajando cuando llegue se detendrá el botón este y este los dos a la vez no importa que lo enviemos ahora aquí al 42 11 no importa lo podemos enviar ven hay una orden en marcha espero que termine si la damos aquí es lo mismo hay una orden en marcha espero que termine está totalmente sincronizado el tema ahora viene a la 42 11 y sobre todo que vean el combo boss que está aquí en el video runtime vamos a esperar que llegue a la 42 la 42 esto es 50 estará más o menos por aquí más o menos por aquí un poquito más de la mitad ven cuando vaya llegando a 42 detiene velocidad lenta no y se detiene a la 42 vale combo boss ahora vamos a enviarlo al C6 le damos al C6 aquí vale y el puente grúa va al C6 y todo todo sincronizado la pantalla del maestro que es esta con la pantalla del pupitre del esclavo que es este panel que estamos viendo aquí hemos dicho que vaya al C6 al C6 vamos a ver si llega se detiene y cuando el desplazamiento llega al C6 pues se termina la maniobra vamos a ver vamos a ver la maniobra vamos a ver la maniobra si podemos hacer una prueba más aquí por ejemplo se trae que es este va subiendo va subiendo desde aquí entra a la velocidad rápida el escala va indicando la posición de el puente grúa ven ahora sube y el tiempo creo que estará terminando ahora cuando se termine vamos a hacer unos minutillos más de vídeo ahora detiene enviar vale voy a empezar otro vídeo hacemos un par de pruebas más para que se vea bien el combo box ahí ya tenemos unos minutillos más para que se vea bien el combo box aquí ahora vamos a venir al C2 que en este caso solo tendría que ir hacia atrás al C2 vale no tiene que mover el desplazamiento de la cruz rápida cuando llega al C2 se detiene y ya hemos demostrado que no es del todo cierto que Vigio Runtime Vigio Designer no permita ser desplegable ahora vamos a ir al C7 por ejemplo desde aquí C7 entonces el operario ya se viene andando por aquí programa aquí vete al C7 y ya se viene andando por aquí y cuando llegue aquí aquí tendrá aquí su pupitre en el C7 pero no tiene que estar metiendo coordenadas ni nada por el estilo vamos a ponerlo como estaba así para ver que la velocidad cambia efectivamente ven ahora va a velocidad lenta se posiciona el desplazamiento en la coordenada que le hemos indicado y también podemos hacerlo desde aquí C4 entonces ahora sube y viene aquí velocidad lenta cuando haga 20 pasos pasa a velocidad rápida ven aquí velocidad rápida aquí velocidad rápida es muy importante muy importante sincronizarlo todo porque si no no funciona no sería un caos porque imaginemos que en cada pupitre veamos una posición diferente de la que está el puente grúa o de la que están las variables eso sería un caos ven 15 14 13 12 11 y ya se queda ahí vale ya se termina porque le hemos puesto 36 el 11 es de la maniobra que teníamos antes y no tiene nada que ver ahora por ejemplo desde aquí al C6 y con esto terminamos el vídeo veamos que efectivamente se puede hacer un combo boss como se hacen los combo boss aunque aquí nos diga que no deforma a velocidad cosa que es absolutamente falsa es cierta pero también es falso vale ahora hemos enviado al C6 cuando termine terminamos el vídeo ahora vamos a intentar vamos a intentar poner aquí paneles como este y controlarlo por supuesto desde la sala de control ahora cuando llegue a la lenta se detiene y ya toma las coordenadas que se le ha se le ha enviado vale bien y nada más aquí tenemos combo boss y aquí tenemos combo boss las dos maneras son perfectamente válidas nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto todo